Hace cuánto no te veo, te extrañaba, pero bueno Y es 14 de febrero, cada año hay un nuevo Y aunque sé que el santo pasó y lo nuestro terminó, te veo Hoy vuelven los recuerdos y me parece que al final terminamos todo mal Tal vez no era nuestro momento Si empezamos de nuevo y avivamos el fuego Si es borbón me puedo quemar Desde abajo te veo, todas juegan tu juego Hoy voy a llegar al final Dicen que tienes los papeles de la disco Y si no te vayas a dejarme en tanto Pues eso me mareaba con tu grillo Y si es un papá que es tu papá Y si es un papá que es tu papá Y si es ahora me gustó, todo mal Y si es un papá que es tu papá Cosgate pienso y te encuentro Diferente, mucho más que cero Yo si soy voy a salir, puedo nunca te adormir Nos olvidamos del mundo entero Si empezamos de nuevo, ya vivamos el fuego Si es por vos me puedo quemar Yo también lo deseo, quiero tocar el cielo La nieve va a poder nos parar Dice que creo que es lo que es el mismo Y no te os ha dejado Me manejo con tu rino Quise ser que te disculpo Quise ser que te disculpo Quise ser que te disculpo Hace cuanto no te veo, te extraño Pero bueno Quise ser que te disculpo Quise ser que te disculpo Quise ser que te disculpo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.